Y desde el próximo 29 de noviembre, Guayaquil contará con un nuevo espacio turístico de entretenimiento y también artístico al pie del estero. Se trata de la Plaza Guayarte, que contará con restaurantes, también con galerías, habrán eventos musicales y llamativas esculturas. Veamos. El proyecto abarca un área ubicada a la altura de las ciudadelas Kennedy y Urdesa, el puente peatonal Zig-Zag, y se extiende hasta la avenida Carlos Julio Arosemena, unirá a dos universidades, la Estatal de Guayaquil y la Católica. Y la idea es que en estos más de 3.200 metros que se han intervenido, pues la gente tenga una variedad bastante grande de actividades que hacer. En los trabajos emplearon varios contenedores, con los cuales habilitaron 100 parqueos, 52 locales comerciales, dos galerías de arte, un teatro, pero también habrán espacios permanentes de música y exhibición de murales elaborados por artistas nacionales. Especialmente jóvenes que sentían que no podían tener un espacio como este. Para ellos especialmente diseñamos el proyecto Guayarte. Puedo hacer lo que me gusta, dibujar, trazar. Es un buen lugar para exponer al arte. Este mural lo que muestra son imágenes icónicas de la historia del arte. 4.500.000 dólares fue el costo de la obra desarrollada en 7 meses, que inició en abril y que será inaugurada el 29 del presente mes. Tenemos un poco de compañeros que vienen con un poco de propuestas diferentes de comida. Para nosotros es el segundo, el Jujú Express. Vamos a tener algunas especialidades de papas y sándwiches. Así le darán mayor movimiento a un sector que conecta a dos importantes ciudadelas del norte de la urbe, con grandes centros de estudios superiores, un parque lineal y el malecón del Salado. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzado.